Ayer tuvimos la aprehensión de una persona de sexo femenino en relación al hurto ocurrido en hora de la madrugada en el local comercial denominado Fondestor. Se trata de la ciudadana Verónica Larice Obando González, quien estaba al mando de un vehículo modelo UPS marca Volkswagen, color blanco, chapa Alfa X, fila 676. ¿Y con relación a cómo se llegó a esta persona, comisario? Se llegó a través de tareas investigativas en busca de circuitos cerrados de la ciudad. Entonces se pudo ubicar el vehículo utilizado para el hurto en hora de la madrugada. Además, el vehículo se dio en varias oportunidades, siendo escoltado por la motocicleta hurtada del local comercial, que posteriormente en horas de la tarde también fue abandonada en jurisdicción de la comisaría Sexta. Importante, comisario, el seguimiento que le dieron, la recuperación de la motocicleta, ahora la presión de esta mujer y también la importancia del circuito cerrado que le podían brindar a los vecinos. Exactamente, ese nos ayuda bastante a nosotros. Además de las cámaras 911 que están en pleno funcionamiento en nuestra ciudad, es el que nos ayuda muchísimo para poder llegar a estas personas y a los vehículos utilizados en diferentes atracos, ya sea robos, homicidios. Ahora, la mujer aprendida, ¿qué pudo mencionar sobre este caso? Ella, una vez acá en el lugar, mencionó que estaba de turno en hora de la noche y que su novio le pidió vía celular que lleve su vehículo de un lugar estacionado a un X lugar, que sería un inclinato en jurisdicción de la Sexta también. Eso fue lo que ella manifestó y una vez le consultaba el nombre de la persona, ella pudo brindarnos los datos de su novio, que sería un ciudadano brasileño de 29 años de edad. ¿Sería este brasileño uno de los que ingresó a ese local? Sería la cabecilla, o sea, él sería la cabecilla y además de dos ciudadanos brasileños más. Esta persona es de nombre Ronald Leonardo Benítez Ferreira. Ahora, ¿tiene conocimiento la mujer sobre el caso? Ella manifiesta que no tenía conocimiento de lo que hacía su novio, que solamente se fue para llevar ese vehículo. ¿Y el vehículo de quién es? El vehículo del ciudadano Ronald, es un vehículo irregular. Ahora, documenta el circuito cerrado, ¿se le ve a todos? ¿Son varones o hay damas? Todos son varones, no hay damas, son tres sujetos de sexo masculino, los que ingresaron al local. ¿Y esta mujer sí aprendía? Estaba aprendida, estaba en la comisaría de 12 mujeres a disposición del Ministerio Público. Ahora, ¿otros casos que se tuvo aquí? Estuvimos también una aprehensión de un ciudadano brasileño que tenía orden de detención en Brasil por hecho de asociación criminal y robo. Se trata de Cleber Lima Ferreira, de 34 años de edad, es de la vara criminal de Mato Grosso del Sur. Tras las intervenciones también tuvimos una aprehensión de una ciudadana de sexo femenino de nombre Luz Marisa Mora Silva en relación a un hecho de hurto de celular denunciado en esta ciudad también. Fue recuperado el celular y también la ciudadana aprendida. Eso fue en la terminal, ¿verdad? En la terminal, exacto. ¡Gracias!